¿Qué tal amigos, amigas? Sabía que tarde o temprano tenía que salir a la luz el verdadero problema por el cual no llegó Harry a verse con su padre en esa visita por los juegos Invictus Games. Y bueno, al final sale a la luz. Estaba clarísimo que iba a salir, ¿no? No le había sentado nada bien al rey Carlos III, ni a él, ni a su hijo William, ni al hermano de Harry. El hecho de que hiciera una especie de acto oficial o de visita oficial. No era oficial, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Como si fueran de la realeza, como duques, como príncipes, tanto él como Meghan Markle en la Nigeria. Esto es lo que habría sentado bastante mal. Así que si os parece, mi gente, vamos a ver qué es lo que filtran desde The Mirror. Mi gente, comenzamos. Y es que, como os decía, me resultó bastante extraño que en febrero el rey Carlos recibiera a su hijo o permitiera recibir a su hijo. Y ahora, desde hace tanto tiempo, que dejó claro, dentro de tres meses, en mayo, voy por los juegos Invictus y me gustaría volver a ver a mi padre, se haya inventado o haya apretado la agenda precisamente en esos tres días en los que su hijo iba a estar en el Reino Unido. Y que es algo que no hace habitualmente, con lo cual era bastante extraño que había sucedido algo detrás de todo esto. Y bueno, y es que según el rotativo inglés The Mirror, el rey Carlos está más enojado de lo que nadie lo había dicho por la mudanza de Meghan y Harry. Bueno, ya sabéis, la traducción es un poco extraña, pero bueno, se refiere por haber ido a Nigeria. Meghan Markle y el príncipe Harry han sido acusados de volverse pícaros después de realizar una gira real no oficial en Nigeria durante el fin de semana, lo que supuestamente dejó al rey Carlos y al príncipe William furiosos. Bueno, según los informes, la reciente gira de Meghan Markle y el príncipe Harry por Nigeria ha dejado al rey Carlos más enojado de lo que nadie lo haya visto jamás, afirmó un experto real. El duque y la duquesa de Sasse se estuvieron en la nación africana durante el fin de semana para promocionar los juegos Invictus, pero su viaje fue recibido con críticas y algunos lo calificaron como una gira real no oficial. Al final, por más que lo intenten disfrazar, todo lo que tenga que ver con visitar y que se le haga una reverencia y que lo reciban alcaldes, presidentes de otros países, al final todo queda como una visita, aunque sea no oficial, pero como una visita real. Porque al final son quienes son. Es que no puedes recibir al príncipe Harry como si fuera un famoso aluso, lo tienen que recibir como lo que es, como una realeza, cuando realmente ya no tiene esos honores. Pero bueno, en fin, el autor y comentarista real Tom Kim habló exclusivamente con The Mirror y reveló que William está absolutamente furioso y decidió encontrar una manera de evitar que esto suceda en el futuro. Es decir, que estaría poniendo trabas para que, bueno, no sé si hablando con los países, con los países amigos entiendo, que no le permitan o digamos no llamen a Harry e intentar hundir un poco esas visitas, ¿no? Bueno, se dice que el rey Carlos está más enojado de lo que nadie lo haya visto jamás. Lo que realmente molesta es el hecho de que los nigerianos trataron a Meghan y a Harry como si ellos también pensaran que se trataba de una gira oficial. Todas las señales estaban ahí cuando la pareja fue recibida con bailes, recesiones, visitas a escuelas y organizaciones benéficas. Bueno, el duque y la duquesa de Charles se renunciaron infamemente como miembros de la realeza en 2020 y Harry fue despojado de varios roles reales. El autor real sugirió que había habido preocupaciones dentro de la familia real de que Meghan y Harry intentarían hacer algo rápido y se siente que el viaje a Nigeria ha confirmado sus peores temores. Y añadió, es como si Harry y Meghan se hubieran vuelto rebeldes. Su viaje a Nigeria es una declaración audaz de que se niegan a aceptar que ya no son miembros de la realeza que trabajan William y el rey Carlos se rascan la cabeza y piensan ¿Cómo vamos a controlar esta situación de pesadilla? O sea, es que es lo que os digo. La única forma que es viable es mandar una circular a los países amigos, digamos, del Reino Unido y decirle que por favor no cuenten con Harry para según qué cosa y lo reciban como si fuera una visita real cuando realmente no lo es. Pero claro, como a un país tú le puedes decir oye, no cuentes con Harry cuando al final el país, por muy bien que se lleven dirán, bueno, si queremos contar con él, ya sea por un tema cultural y lo recibimos como Harry y Meghan y no como duque de esas, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué va a haber aquí prensa esperando? Pues es evidente, ¿no? Es bastante compleja la situación, ¿no? O sea, intentar boicotear a su propio hijo o a su propio hermano respectivamente por el rey Carlos y William va a ser bastante complicado. Bueno, al reflexionar sobre el viaje de Meghan y Harry, King argumentó que es fácil ver por qué los miembros de la realeza están preocupados. King explicó que se podría argumentar que la excursión a Nigeria fue diseñada para dar la impresión de que Harry y Meghan todavía trabajaban o trabajan como miembros de la realeza. Y añadió, todo lo que se podría esperar de una visita real oficial estaba allí. No, no, totalmente, totalmente. La diferencia entre que fueran reales, royal o no royal, no se encontraba. O sea, lo recibieron como tales, como reales, como royals. O sea, da igual que tengan ya la categoría o no, fueron recibidos como tales. Total, las recesiones, las visitas a escuelas y organizaciones benéficas, soldados heridos y discapacitados, lo que normalmente se suele hacer en estos casos, los discursos de Meghan y Harry y toda su actitud han sido diseñados para dar la impresión de que todavía son miembros de la realeza, totalmente pagados. Y a William y a su padre, el rey Carlos, no les gusta nada. Fijaros, ¿no? Hasta qué punto le quieren ahora boicotear. Lo único que le queda por ganar dinero son con este tipo de actos. Y si ya les quita eso, pero claro, entiendo que Harry y Meghan no pueden ganar dinero a costa de hacer visitas reales no oficiales. Porque al final es una forma falsa de ganarse la vida. Entiendo que sin título, ¿no? Bueno, para el rey Carlos y William es como si Meghan y Harry estuvieran diciendo no necesitamos su permiso para trabajar como miembro de la realeza, lo haremos en nuestros propios términos cuando y donde queramos. Es decir, vamos a trabajar, no vamos a trabajar para vosotros, pero somos como falsos autónomos reales, ¿no? Es decir, vamos a ir donde queramos, cuando queramos y con quien queramos. A los países que queramos y cuando queramos. Pero no cuando ustedes lo digáis. Pero nosotros vamos a seguir haciendo esas visitas reales. La verdad que sí. Es todo muy extraño, ¿no? Al final Harry y Meghan están haciendo lo mismo que hacían antes. Lo único que pasa es que ahora se mandan ellos y llegan ellos a los acuerdos con los países en cuestión para hacer visitas reales no oficiales, la verdad. En fin, entiendo perfectamente el enfado del rey Carlos. Entiendo el enfado del príncipe William, que al final es como, wow, la casa real va por un lado y ellos están, bueno, como trabajando aparte, ganando su dinero aparte, haciendo visitas reales no oficiales cuando la casa real es la que debe de manejar estas cuestiones y no ellos mismos. En fin, hasta ahí os puedo contar, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.